Claro que sí, escucha, escucha. 12 horas en punto, ingresamos en el tercer bloque Mejor de Mañana. Mirá, la pelu está activa, la víctima elegida por el público, por el voto de todos ustedes. Fue Lucas Castro y Perla para asistir allí en la limpieza de la peluquería en vivo en el mejor de mañana. ¿Qué le estás haciendo? Le estás recortando un poquito la barba. ¡Ay, no tiene el mic! Kevin, ya se lo sacaron. En un rato vamos a ver cómo queda, el antes y el después. Me encanta, Lucas, es un genio. ¿Cómo zafaste, Pablo Gastaldi? Con esos rulos te queríamos de candidato. Zafamos, no, no, no me los cortó ni a palo. Ni loco, es tu insignia, a lo David Bisbal. No, no hay insignia, pero los he cuidado bastante, los últimos pensé como para cortármelo. Excelente, bueno, Pablo Gastaldi, bienvenido una vez más al estudio de Mejor de Mañana, nuestro médico deportólogo de confianza. Bueno, llegan las fiestas, llega fin de año, mucha juntadita con amigos, mucha cena del trabajo, lo que es Navidad y la comida. Es un momento en el que nos saturamos, ¿no? No paramos de comer en todo diciembre y hay que aprender a regularlo un poquito, a no matarnos en este mes, a medirlo, como bien decís. Mira, el celular, yo hago mucha consulta online, lo tengo explotado, destruido. Esta es la época del año, ¿no? No, es que realmente cuando alguien empieza una planificación de sport o nutricional, cambio de hábito, etcétera, yo siempre digo que las fiestas son como el preámbulo de tu nueva vida o de tu nuevo año. Ajá. Porque la gente está muy perdida, dice, tengo que cumplir, tengo que hacerme cargo. Sí. Tengo que ir a la fiesta del trabajo, a la fiesta de mi novia, del trabajo de mi novio. Es que todo, casamientos, es una época muy movida. La gente te quiere casar pospandemia, o sea, pero muchísimo. Entonces, llegás a un lugar en el que realmente ya no es voy a darme un gusto el fin de semana, voy a romper la planificación, es algo diario de todos los días. Y justamente las estadísticas hablan, hay muchos estudios sobre esto, serios, que en estas dos semanas perifiestas podés tirar tu progreso a la basura realmente. Claro, todo lo que venís trabajando durante el año, lo que te venís cuidando, no decimos en estética, ¿no? No, 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 en salud, en microambiente intestinal, en ganancia de peso en grasa, en recuperación del peso. O sea, realmente, el gran problema y lo que le cuesta un montón entender a la gente, así que si me estás mirando, escuchá, anotá, tenedlo en cuenta. Es muy difícil hacer las cosas bien en base a un montón de aspectos durante el año y es muy fácil, pero muy fácil, en estas dos semanas pasarnos de calorías, pasarnos de mala calidad, pasarnos en cantidad, darnos un montón de permitidos o intoxicarnos de comida, bebida y otras sustancias. Mucho alcohol en esta época del año. Sí, sí. Son las fiestas. Justamente lo que les decía, las estadísticas hablan de que en estas dos o tres semanas lográs más o menos, en algunos aspectos, boicotearte un tratamiento largo y crónico. Yo siempre lo hablo en mis redes o siempre cuando ustedes me dan el lugar y hablo acá o en otro lado, siempre les digo, esto es una forma de vivir. O sea, anda el 24 a la noche y pasala bien, anda el 31 a la noche y pasala bien, tenete tu fiesta del trabajo. Lo que pasa es que no puede ser en cronicidad las dos semanas, una detrás de la otra. Está firme. Sí, y después quieren hacer estas compensaciones, estos detox y realmente lo único detox, siempre lo digo en las redes o a los pacientes, lo que sea, lo único detox, gente, es el inodoro. O sea, basta de licuados detox, basta de cosas detox, no es así. O sea, el cuerpo ya te detoxifica. Hígado, riñón, algunas cositas que hay en la sangre que se llaman buffers, pero realmente buscar una solución mágica a una noche muy dura o muy mala no es lo correcto. Pablo, ¿y generalmente cuánto demora uno depurar o recuperar ese estado en el que está después de un exceso, un día o un par de noches así de exceso como las fiestas, por ejemplo? Y viste ese dicho que dice, sos un treinciané, a los 20 te levantabas y te vas a correr, pero después un 30, ya no te lo hagan acá. Esto es real, o sea, metabólicamente, mientras más va pasando el tiempo de tu vida, peor es la recuperación y volviendo a lo mismo, el concepto que tiene que quedar es hice algo fuera del lugar, al otro día vuelvo a la rutina mía saludable. Claro. Como bien, me hidrato, vuelvo a hacer ejercicio. No recurro a una solución mágica de jugo detox, ni laxante, ni nada de esto. Es que no existe. Claro, no existe. No existe una solución mágica, no existe un ayuno mágico, no existe una sustancia, no existe una medicación que te haga sentir mejor. O sea, realmente, a ver, te puede doler la cabeza, te vas a tomar un antiinflamatorio, te puede doler la panza, te vas a tomar un protector gástrico, pero a los hechos no es que vas a tomar algo y te vas a sentir mejor en el tiempo. Entonces, lo importante acá es que la inteligencia es la capacidad de anticipación. Bien, tenés una fiesta, te anticipás, vas preparado. ¿En qué sentido? La voy a pasar bien, me voy a divertir, voy a comer moderadamente, no hace falta. O sea, los latinos tenemos un concepto quizás un poco errado de lo que es pasarla bien. ¿Qué es pasarla bien? Voy a una fiesta. Los excesos. Me como todo, me tomo todo. Y los que dicen, no, sabés que no voy a comer nada en todo el día porque tengo un casamiento para devorarme toda la mesa dulce, el pernil, todo lo que hay. El tema de, me tiene que entrar el vestido, me tiene que entrar lo que compré, entonces a un ayuno prolongado de cinco días o un ayuno intermitente. Eso tampoco. Es que al final lo que perdés es agua. Claro. O sea, realmente no va a haber un movimiento de tu adiposito, de tu célula grasa, porque vos estés cinco días ayunando o tomando más líquido que otra cosa, o restringiendo calorías o entrenando, restringiendo, te aumenta el riesgo de lesión. O sea, uno está bien por hacer las cosas bien crónicamente, si no, no. Perfecto. Si te parece, porque seguramente del otro lado van a estar con lápiz y papel queriendo tomar nota, podemos dar algunos tips para comer rico y sano a fin de año y no morir en el intento. Lo vamos a titular de esa manera. Primero que nada, anticiparnos entonces. Primero que nada, tener un plan. Si vos todavía no tenés una forma de ser en la cual ya estés organizado, sepas cómo tenés que tomar, etc., es armarte un plan. Y bueno, justamente ustedes me invitan para que yo les tire tips sobre lo que es el plan. Claro. Primer plan. Si podés, comer algo saludable previo a la fiesta. Eso está bueno. Porque llegas saciado, llegas cómodo. Es como cuando vas a comprar al supermercado. No es lo mismo que ir a comprar muerto de hambre. Total. Que te vas a meter en la zona de los chocolates, de la comida basura, etc. Así vas saciado, cómodo y te has pensado de otra forma, con la panza adena. Pero con la panza adena de algo saludable. Segunda cosa. Bien. El tema del alcohol. Podés tomarte una copa de vino, pero tomate tres o cuatro copas de agua. Ah, bien. Ir midiendo. Ah, ir intercalando. Claro. Entonces, vas a dar un punto en el que esta estrategia te va a ayudar a estar saciado. Sí. A estar lleno. A que el alcohol no te pede y los controles de alcoholemia vas a sortear los más cómodos porque te va a dar negativo. Y más o menos la cuenta es por cada copita de vino que me tomo. Tres copitas de agua. Tres copitas de agua. Ah, bien importante la hidratación. La hidratación es importante. Y también es una estrategia porque con el agua te llenas un poquito más. Está obvio. Entrená. En estas dos semanas, perifiesta, como yo le digo. Intra zona de fiesta. Entrená. Sale a correr. Anda al gimnasio. Movete más. Subí las escaleras. Vivís en un piso 15 como yo. Y bajate en el 7 y subís 7. 7, claro. Bajate 5 pisos y después subís al ascensor. Date la vueltita a la manzana. Date la vueltita a la manzana. Priorizá el NIT o el aumento del gasto calórico basal en base a movimiento. Perfecto. Entonces, si te pasas un poquito, vas a verte movido más y vas a haber compensado también. Bien. Excelente. Me encanta. La verdad que tengo muy buenos tips porque sí. Resulta que en esta época del año, viste, con tanto compromiso laboral, de amigos y de cenas, nos volvemos locos. Colapsamos. Y uno termina sintiéndose mal, ¿no? También porque en el momento se disfruta mucho comer algo rico, algo dulce, tomar una copita con amigos. Pero al otro día el cuerpo ya te pasa factura y está buenísimo poder anticiparse a esa situación. Es que el tema es que vos no vas a dejar de ir a fiesta. Claro, ¿no? Es como me dicen pacientes, Pablo, pero es que yo tengo que ir. Pablo, tengo un casamiento. Tengo el casamiento de mi mejor amigo, de mi mejor amiga, de un familiar. Tengo que ir. El tema es, a ver, lo más importante en todo esto, en todo, es ser inteligente y anticiparse a la situación. Nos anticipamos cuando vamos a salir con una chica. Nos bañamos, nos ponemos perfume, elegimos un buen lugar para ir, somos puntuales, tratamos de un tema de charla. Los chicos, las mujeres, estimo que hacen lo mismo. Sí, también. O sea, todo en la vida es anticipación. Entonces, para la fiesta, para un momento en el que sabes que vas a meter un montón de calorías, de pronto chatarra, de alcohol o lo que sea, te anticipas y zapas. Perfecto. A ver, a veces hay mucha presión social, que también es el problema. Yo lo traigo a la cena de mi gimnasio. Yo, consumí una ensalada de pollo, César, estaba buenísima. Me tomé una coca cero. Bueno, pero tomaste coca. Bueno, pero que lo perfecto no opaque lo bueno. Total. A veces uno, por querer ser perfecto, se olvida de lo bueno y al final no progresa ni mejora ni nada. Es hacer pequeñas cositas y como yo siempre le digo a mi paciente, sacate un 80% en mi consulta. Yo no quiero un 100, porque los 100 no son sostenibles en el tiempo. Claro. Me encantó. Buenísimo. Pablo, nos encanta tenerte acá con nosotros. Más que invitados a seguirlos en sus redes sociales, su cuenta de Instagram. ¿Cómo te encuentran, Pablo, por ahí? dr. 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 Punto Pablo Gastal. Perfecto. Por si queda alguna consultita pendiente, alguna pregunta que le quieran hacer o seguir sus publicaciones diarias con muchísimo contenido para alimentarse y cuidarse. Estamos bastante... Muy Instagramero. Muy Instagramero. Doctor Influencer. Es el Doctor Influencer. ¡Ay, muero ya mismo! Mucha historia, mucho miedo. No le tenemos miedo a la cámara. Muchos amigos. No le tiene miedo a la cámara. Muy bien, me encanta. Así que más que invitados a seguirlo a Pablo en Instagram. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes como siempre. Espero volver. Obvio. La paso muy bien en el canal, me divierto y divulgo. Ustedes tienen muchísima llegada, muchísimo más que cualquier persona en Instagram. Así que les agradezco por la invitación. Por supuesto. Un placer. Nos es muy útil la información que nos traes, una herramienta para todos los que nos ven. Así que está buenísimo. Gracias.